Remember when you told me you believe in something and you said you're done pretending Esta es la primera pasada de Sofía, mano izquierda, se asegura de entrar cerca y hace un tranco y un tranco Ahora da una vuelta dándole recreo a Silver y lo va a repetir una vez más Va a repetir una vez más a mano izquierda Excelente, ahora va a ser una transición al trote y va a cambiar de mano Y ahora va a ser dos repeticiones a mano derecha Rienda de afuera Prepara el caballo haciendo un círculo alrededor de las barras para que el caballo sepa que se viene un ejercicio Usa su rienda de afuera para cruzar y darle al caballo balance Muy bien, ahora va a ser una vuelta más de descanso y luego vuelve al ejercicio una vez más Es muy importante que entre más acorta más pierna usa para mantener el impulso del caballo Cruza, pierna, cruza, pierna, salta Excelente Ahora vamos a hacer dos de los círculos seguidos a la izquierda Primero va a ser este y luego se va a ir al del otro lado del picadero Comienza galopando a la izquierda, se sienta atrás Avanza, cruza, avanza, cruza Excelente Mantiene una ligera flexión a la izquierda para que el caballo se mantenga galopando a la izquierda Y ahora lo prepara para el ejercicio Reúne el galope Cruza, cruza, cruza Excelente Ahora vamos a probar a mano derecha el mismo ejercicio Comenzamos a mano derecha Cruza, cruza, cruza Excelente Y ahora sigue en el medio círculo hacia acá y viene al círculo de acá abajo Como ven, cada vez que yo uso la media parada para cruzar Tiene que usar mucha pierna para que el caballo mantenga el impulso Cruza, cruza Excelente Como Sophie está realizando este ejercicio con éxito, ahora lo vamos a hacer más difícil Va a hacer un círculo a mano derecha Cambio Y ahora va a realizar un círculo a mano izquierda Recuerden que siempre que hay un cambio de mano es más complicado Y para terminar, termina haciendo un círculo completo al galope Y luego hace una transición al trote y al paso Recuerden que los ejercicios siempre se hacen a ambas manos Entonces ahora Sophie va a comenzar a la izquierda Comienza a mano izquierda Cruza, cambio Y ahora va a hacer el ejercicio a mano derecha Cruza, impulsa, impulsa Termina con un círculo para enfriar al caballo Transición al trote Y transición al paso Y caricias Y caricias ¡Gracias! ¡Gracias!